Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal Cybertronix. En esta ocasión voy a hablarles sobre un pequeño truco que les ayudara con un problema que a mi juicio me parece muy molesto. Y es que al estar usando el ratón y dar clic en alguna aplicación o dar clic en la web, no nos responde. Tenemos que oprimirlo demasiado fuerte para que realice la operación. O también a veces damos el clic y hace un falso contacto que parece como si fuera un doble clic. O sea, damos un solo clic y la función se genera como si fuera un doble clic. Lo cual hace muchos problemas erráticos. Nos manda otra página, nos cierra la aplicación, nos agranda algo que no queríamos agrandar. Así, diferentes problemas que son muy molestos con el ratón. Entonces aquí les muestro como realizar una pequeña limpieza del microswitch que sirve para dar clics en nuestro ratón. Y incluso es hasta ecológico porque tiramos menos basura. Y nos ayudará, cuando menos a mi, me ha ayudado a utilizar mi ratón mucho más tiempo de vida del que el fabricante quisiera, yo pienso. Para hacer esta sencilla reparación vamos a necesitar dos destornilladores. Uno de cruz o pilip se le llama y uno lo más fino que puedan, plano. Y también un líquido afloja todo. El mejor lo que yo considero es el WD-40. Aunque como no tuve yo suficiente parne para ese, compre esta imitación que también me ha dado buen resultado. Y ahora ya podemos proceder al desarmado de nuestro ratón. Con el destornillador Phillips o de cruz vamos a proceder a retirar los tornillos que fijen el ratón. Este modelo de ratón cuenta únicamente con dos tornillos, los cuales ya tengo yo previamente aflojados. Hay otros ratones que tienen tornillos escondidos debajo de las pegatinas del fabricante. O incluso hay unos ratones que tienen unas pegatinas deslizantes en las esquinas. Y debajo de esas pegatinas están escondidos los tornillos. Es cuestión de buscar en cada marca. Pero no es muy complicado. Ahora procedo a retirar los tornillos. Y voy a destapar el ratón. Es muy complicado únicamente. Empezamos a levantar primero del lado donde quitamos los tornillos. Porque por lo regular todos los ratones en la parte del frente. Casi el 90 y algo por ciento. Cuentan con unas pestañas para ahorrar tornillos. Unas pestañas para fijar el ratón. Van a presión. Tienen su contra en la tapa de abajo. Y entonces primero procedemos a levantarlo de la parte de atrás. Y luego lo hacemos un poco hacia adelante. Para evitar romper estas pestañas. Y ya. Ya lo pude quitar. Procedo a retirar su circuitería. Una vez desarmado el ratón. Podemos observar sus dos microswitches principales. Que son para usar las funciones tanto del botón izquierdo y botón derecho. Para dar los click cuando estamos usando los windows. O en cualquier otro sistema operativo. Y podemos ver que está lleno de tierra. Esa es una de las causas principales. Por los que empieza a fallar el botón. Que no hace click correctamente. O hace como una especie de doble click. Le damos un solo click. Y por el falso contacto que tienen por la mugre. Hace como una especie de doble click. Y pues esto es muy molesto. Pero con la limpieza que les voy a mostrar. Evitaran el tener que comprar otro ratón nuevo. Este les durará bastante tiempo más. Para realizar la limpieza de nuestros microswitches. Vamos a mover esta pequeña pestañita que se ve aquí. Vamos a tener que levantarlo un poco. Para agregar el aflojato todo aquí al interior del botón. Es la técnica que mejor me ha dado resultado. Porque como viene un poco a presión esto. Es difícil que ingrese bien el aflojato todo. Entonces trato de retirar el aflojato. La pestaña incluso no lo desarmo todo. Sino nada más le retiro la pestañita. Aquí ya logre hacerle un hueco. Con mi microswitch. Únicamente le agrego un poco de aflojato al interior. Así como pueden ver. Espera un momento. Le doy algunos movimientos al microswitch. Para que se limpie el contacto. Y ya es todo. Como ven no tengo que desarmarlo totalmente. Solo le levante la pestañita. Para que lograra entrar el aflojato todo. Y ya eso es todo. Una cosa más. Es únicamente retirar el exceso de aflojato que quedó en el exterior. Porque ese si podría agarrar más polvo. Como es una especie de aceite. Una ligera limpieza y ya queda listo nuestro microswitch. Hacemos la misma maniobra con el otro. Microswitch y ya quedó. Con eso ya quedó listo nuestro ratón para volver a funcionar bien. Ya solo nos resta volverlo a armar. Bueno si les gustó el video. Por favor darle like. O también si gustan pueden compartirlo. En sus redes sociales. Y cualquier comentario o duda. Me la hacen saber. Únicamente no acepto insultos. Hasta la vista.